Hola, esto es Zona Género, un programa de radio con perspectiva de género, o lo intentamos. Somos Sol, Adri, Dolo y Lili, trabajadoras de Banco Nación. Escuchanos todos los jueves, 19 horas, en Radio Vidal. Descárgate nuestra app. Hoy voy a matar tu mente suicida, podrida, vas a arrepentirte de lo que me hacía. Qué bueno tenerte de frente, quiero ver cómo pagas el precio lentamente. Iban a encontrarme tirada en algún lado, iban a decir ok, entonces qué le habrá pasado. Qué habrá hecho, dónde estaba, cuándo fue que le pasó. Quizá todo esto, eh, ya mi mal lo provocó. Sabía lo que hacía, dónde iba y dónde estaba. Te parece normal proseguirme la madrugada. Esto es por mí y por todas. Quiero hacerte sentir lo que yo siento ahora. Bueno, damos por comenzado este programa. Ya es el segundo jueves consecutivo que nos escuchan. Díganme si no les cambió la vida. Por supuesto que sí, espero sus mensajes. Vamos a arrancar hablando un poquito de las sucursales, de unos nuevos beneficios, ¿no? Que empezaron a circular por el banco. Dolor, ¿qué tenés para comentarnos? Sí, el nuevo régimen de licencias al personal de Banco Nación. Bueno, está la licencia por nacimiento de hijos, que se amplía de 10 a 20 días corridos, a partir de la fecha de nacimiento del hijo del trabajador no gestante. Después, por ejemplo, licencia de enfermedad de familia directa, se amplía de 10 a 20 días hábiles, continuos o discontinuos en el año calendario. Licencia por adopción, se amplía de 60 a 90 días corridos esta licencia y se extiende a todo el personal sin distensión de género. Licencia por acceso integral a procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción, medicamentos asistidos, se amplía de 15 a 30 días hábiles, continuos o discontinuos por año calendario. Y la licencia de violencia de género se amplía de 10 a 20 días hábiles por calendario. La licencia ley 26485. Las nuevas incorporaciones, perdón, me ayudan acá. Licencia por trámites de adopción, nueva licencia con goce de haberes de 15 días corridos, continuos o fraccionados para la gestión relacionada con el trámite de adopción. Licencia para el otorgamiento de renovación de certificado único de discapacidad, licencia para la crianza, nueva licencia de 90 días, extensión de licencia por maternidad, nueva licencia de hasta 10 días corridos, licencia ley 27.610 por acceso a interrupción legal del embarazo, nueva licencia de 5 días corridos para procesos ambulatorios y hasta 20 días corridos para los casos que requieran internación. Y por último, la ley 26.743 para trámites de adecuación corporal acorde a la identidad de género. No, falta la pandereta, sostengo. Sí, totalmente, ese era un momento pandereta. Voy a emitir la queja correspondiente. Atención. Atención va queja de Lili. No, la queja, sé que me sacaron la pandereta. Ah, muy bien, pensé que tenía que ver con esto, la necesitamos. No, con esto, con esto, la verdad que ninguna. Es un reclamo que venía ya de hace muchísimos años, no solo las licencias nuevas. Tener en cuenta que no es retroactivo, que arranca a partir de ahora. Pero es un montón, a ver. Sí, 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 pero estaba la duda de personas que estaban gozando de determinadas licencias a partir de, es vigente a partir de que se aprobó, como toda ley, no es retroactiva, salvo las de lesa humanidad y demás, que siempre se festejan estas cosas, a pesar del rumrum y la desconformidad que hay en el banco por otras cuestiones. No, y siempre va a haber un boludo que se va a quejar, ah, si tomó cinco días, pero... Sí, siempre están. Sí. Pero no nos importan. No, y acá seguimos estando. Sí, no, la verdad, en ese sentido, el banco en la conquista de derechos es impresionante. Impresionante, la verdad que... Acompaña a cada movimiento, la verdad que yo estoy asorada, asombrada, hace 25 años que estoy en el banco, y creo que, si Lili no me deja mentir, es la primera vez que nos ayornamos a los movimientos sociales. Sí, 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 la primera vez en muchísimo tiempo. Sí, sí. Sí, la verdad que me da mucha alegría. Así que, bueno, nada, es algo para celebrar, en medio de, no sé qué les ha pasado a ustedes, cuando vieron su recibo de sueldo. Casi el desmayo. Quizás una sorpresa, quizás una... Barra de infarto. Yo sé que está mal quejarse, pero era terrible. Fue terrible. Lo que pasa es que entramos a discutir cuánto eso es ganancia, o no, en realidad. Sí. Porque para trabajadores como nosotros, al cómo está hoy el país, eso no es ganancia. O sea, nunca un trabajador genera ganancia. Claro. A lo sumo, plusvalía, pero no ganancia. Bueno, pero claro, aclaremos esto, porque si no parecería ser... Es que por eso cambiaron el nombre de la ley, que era ganancias, la cambiaron. Para no tener este problema, que el sueldo en realidad no es una ganancia. El ítem en el recibo de sueldo dice retención impuesto a las ganancias. Sí, pero no se llama más impuesto a las ganancias. Pero digo, por eso, volvemos, ¿no? Pero para que te embronques más... Claro, para que te genere odio. Sí, sí. Te viene con un certificado de internación atrás del recibo de sueldo por sí. Tenés que hacerte algún chequeo por el preinfarto que sufriste cuando viste semejante descuento. Yo lo que quería decir, entrando en este camino, y que está bien que los compañeros se quejen, a mí me sacudió y me querían matar cuando vi cuánto... Es un montón. No, no, aparte dice la comparación a cuántos planes equivalen a mi aporte de ganancias, que yo sé que no van ahí, porque implican una caja muy pequeña dentro de la recaudación, se me vino fuera de joda la cabeza el no querer dar el impuesto a las grandes fortunas, a negarse a que pobre esta gente que hizo toda su plata con trabajo, ¿por qué encima va a pagar un impuesto? Pero nosotros que vamos siete horas y media de día todos los días... Todas esas cosillas... Ah, es ironía, claro. ...se me cruzaron por la cabeza. Pero también escuchar y entender la queja de los compañeros. Lo que no entiendo a veces es en dónde ponen el blanco los compañeros. Está bien que lo más normal es que... Bah, el sindicato, Palazzo, la gremial... Nunca dejaron de reclamar. Nosotros, cuando yo fui primera vez gremial, fui con Fontana, que era una lista opositora al sindicato de Sanola, y uno de nuestros reclamos primeros era el impuesto no es ganancia. Ahora, ¿quién determina, como hizo después de que nos pagaron Alberto Fernández, subir el mínimo no imponible? Es el gobierno. Ahora, el reclamo que le hacen al sindicato, que yo no digo que no le reclamen, o que sean todos, no sé, la vida por Palazzo, cada uno sabrá lo que hace, sí pido que piensen con cabeza propia y analicen un poquito mientras puedan. Arrancó el año y empezaron, y Palazzo, las paritarias, ¿para cuándo? Y Palazzo, cobramos, dio bronca lo que aportamos, y no se habla más de ganancia. Digo, en esta rueda de contraponer y enojarse, entender que no es que se bajó la bandera de que el aporte de un trabajador no es ganancia nunca, sino que, ¿qué hacemos? ¿Detenemos la paritaria y le damos una pelea seria o fuerte? Digamos, acá no se mueve nada hasta que no nos saquen impuesto a las ganancias. O avanzamos y seguimos. No es que se baja la bandera porque no se nombra, o que Palazzo no sabe que eso existe porque no lo dice a cada rato. Esa pelea está, no depende de ningún gremio, o sea, ni del nuestro, ni el de ninguno, modificarlo. Siempre que se salió la pelea a la calle a pelear por algo, también se dio la pelea por eso. Quizás por ahí nos ganaban cosas hasta mucho más urgentes, desde el lugar de privilegio que estábamos, los despidos en la CAMPE, las tercerizaciones, los compañeros no hacían servicios. Digo, es una barbaridad lo que aportamos, sí. Implica un granito de arena en la caja a donde van las retenciones, también. Pero la putea del sindicato. Y no sé, y no lo malinterpreten, porque yo no sé quién para decirle con quién enojarse, ni con quién sí, ni con quién no. Pero me parece que tampoco depende del gremio eso. Sí nombrarlo, sí pelearlo, sí no bajar los brazos, pero paremos un poco con el inconformismo, que bastante mal estamos a eso a punto. Claro, exactamente. Como para seguir disconformes con todo. Sí, o la manera también, no el modo en que el compañero hace ese chiste irónico, o hace ese comentario que es bueno, a ver, o falta información, o también es como quejarse por quejarse, también desde ese lugar de privilegio, como bien vos decís, de poner un orden en las prioridades, en lo que hay que hacer. Siempre está ese comentario ácido, de fondo. Después decimos, dale, vamos a la marcha. Y te dicen... Ni lo... Claro, yo me voy a mi casa. Claro. Por supuesto. Entonces también de alguna manera, no, tampoco queremos decir que esto tiene que ser, o venís a la marcha, o si no... No, no tiene que ver. No, no. Yo creo que a esta altura entendieron nuestros tonos también. También quiero creer, pero por las dudas aclaramos. Pero digo, obviamente también es como da bronca, ¿no? Para que el que sí pone el cuerpo, el que sí participa, tener que estar ahí escuchando esos comentarios irónicos. En mi caso, por lo menos siempre fueron como ironizados. Sí, siempre. No, y de qué sirve, si total nos van a romper el culo con ganancias, ¿sabes? De qué sirve... Pero, a ver. Pero si nos quedamos en el de qué sirve... No, y como dice Lili también, la falta de información de pegarle al sindicato cuando en realidad, che, quién es directamente el responsable de esta situación. Exacto. Que hay mucha bronca con el provincia y con el ciudad también en esa situación. Pero que ya no están así tampoco. Quedó más como una cosa más del folclore que de que realmente no aportan ganancias. Les voy a traer para la próxima bien la información de eso que no es tanto como parecía en su momento. Claro. Bueno, yo por lo menos por la versión de mi tío, ¿no? Tesorero del Banco Provincia en su momento, no aportó ganancias. En ningún momento. Y cuando empezó, cuando se jubiló, le reventaron la jubilación con ganancias. Desde el minuto cero que dejó de ser bancario, digamos, del provincia. Entonces eso fue como para él, imagínate, como una atrocidad, porque fue como... ¿También? ¿Cómo? Claro. ¿Qué pasó acá? Claro, tal cual. Por eso quedó como ahí medio que yo decía, bueno, prefiero pedir el postre. La verdad, sinceramente. Claro. Tal cual. No, pero bueno, es eso que se entiende que está la bronca. Obviamente. Eso quería ir, pero... Es que por eso decía lo irónico del postre, ¿entendés? El momento que vos qué le vas a decir a la persona si realmente está afectando. Tantas fotocopias de recibos de sueldos. Claro, como esta semana. Como esta semana. Che, ¿tú sabías? Claro, y yo le mandaba el mío. No, es que uno le ilusió... Estamos todos juntos. ¿Se acuerdan que hace un par de meses se liquidaron mal los sueldos? ¿No? Que hubo un montón de compañeros que cobraron, no sé, 20 lucas y imagínate, todavía pobrecitos se están recuperando. Entonces todos teníamos como la fantasía, che, a alguien le pifió, boludo. A alguien le puso un número mal. Tiene que haber un reintegro de esto, una devolución, un ajuste. No, nunca llegó el mail. No va a llegar tampoco. No va a llegar jamás. Lo que ya se anunció es a partir de junio y no es retroactivo. Así que lo pagado ya está pagado. Aparte que las condiciones encima dentro del banco tampoco son las mismas. A mí me afecta muchísimo pero porque yo soy el sostén de mi hogar y yo pago en un 90% todo. Tanto mis consumos como los de mi hijo. Y no tengo ningún otro respaldo económico. Entonces en ese caso a mí me afecta tal vez de otra manera que al compañero que comparte un sueldo con la pareja. Por ejemplo, ¿no? Digo, hay distinta. Como yo, capaz yo soy una privilegiada en relación de otra situación con otro. Claro, no. Sí, sí, siempre hablando de que nosotros tenemos un lugar de privilegio. Totalmente. Que tenemos un sueldo fijo, que cobramos todo. Claro, exacto. Pero bueno, quería aclararlo porque no siempre son todas las mismas condiciones. Como el chico que vive con los padres entró al banco y le sacan ganancias y bueno, tampoco le va a afectar de la misma manera que a mí. No, igual la suma era impactante. Es muy impactante. Ni hablar a mí me está buscando Mastercard por el país prácticamente. Y bueno, tengo que explicarle que impuesto a las ganancias no me permite pagar el total de la deuda. No hay forma. Ellos no se hacen mucho problema. Punitorio, intereses. Y, ah, qué bueno que no pagaste, te dicen. Pero de algún lado me van a venir a buscar. Y que además que uno como gremial también está para recibir no de un lado paternal o maternal la queja, pero también tenemos que por ahí no enojarnos. No, por eso criticaba el modo, ¿viste? Porque hay modos de comentar y compartir ese odio. Pero por ahí tenés compañeros, ¿viste? Que se enojan porque el compañero se enoja y porque... A un círculo de enojo enorme, claro. No, no, no. Es normal. Yo me enojé. Me enojé por ahí con estas visiones impuesto a la grande fortuna. Claro. Pero... Va dirigido el odio bien encaminado. Pero me enojé igual. Claro, sí, obviamente. No, no, no es que... No, es que la crítica no es al enojo, ¿no? Pero si no, yo, a mí me sorprenden a veces las formas, ¿no? Sí. Hay formas. Las formas de hablar, las formas de comunicarnos. Exacto, exacto. Eso es lo que jode. Y no es casual que Alberto Fernández sale a subir el mínimo no imponible al otro día que cobramos. Totalmente. Digo. Sí, sí, sí. Ah, estaba todo planeado. A ver, chicos, hemos de acuerdo, claro. Cerraron casi todas las paritarias grandes, después de eso agarraron la recaudación y dicen, bueno, ahora sí modificamos. Sí, igual la modificamos. Y nos van a sacudir igual, ¿eh? Pero aparte te digo que el básico este mes se fue igual como si... No, pero eso es por el retroactivo. Claro, exacto. Eso también contémoslo porque no va a haber siempre ese mismo básico para que exista esa retención. Esta suma no va a ser todos los meses. Eso. Eso es lo que yo también tengo entendido. Claro, exacto. Comentémoslo. Cualquier persona que sepa un poquito más o tenga algún dato de color puede también comunicarse e informárnoslo. Pero el básico se fue, pero es irreproducible. Es irreal, es irreal. Soy Rockefeller. Es irreal. O sea, si tengo este básico. Me jubilo con esto, soy... Obviamente me van a sacar. Claro. Sí, es de jardín. Me siento de las grandes fortunas. Imagínate con ese básico. Viste lo que se siente, viste. Uh, dije, mamita, sí se siente un contador, boludo. ¿Qué onda? Bueno, y esos ganan 50 veces más, pero no pagan el impuesto a las grandes fortunas. No, te lo llevan a juicio alguna. Tal cual. Tremendo, tremendo. Chicos, ¿qué sería la vida así? No, pero los argumentos... Y el básico fue ese siempre ese. Pero los argumentos cuando fue lo del impuesto a las grandes fortunas de quienes defendían a esos pobres millonarios. Pobres empresarios. Pobre gente adinerada. Entonces, seca sus lágrimas con los dólares. ¿Qué tienen que decir de nosotros, viste? Claro, ¿qué nos queda? Claro. Y que somos igual, volvemos a decir, uno privilegiado, ¿no? Sí, siempre. En el escalafón social, pero bueno. Siempre desde un lugar de privilegio. De privilegio totalmente. Sigan enojándose. Pero canalicemos. Canalicemos y banquen la vuelta, porque si conmigo te enojas, yo te voy a explicar. No enojada, pero te voy a tratar de que... No, no. En eso puedo llegar a ser muy, muy... En eso. Hay un... Un... Cosas oía, chan. Ahí. Ah, tenemos que tener ahí un par de defectos. Defectos. No, no, no. No está porque aparte se venía una liada brava, perdía, pero como loca igual. O sea que soy loca, pero no como vidrio. Claro. Pero bueno, pero bueno, sí, entiendan que no, no es el momento, ni corresponde ser antisindicato. Nunca, salvo que tengan un Sanola, que muchas veces, a muchos no los vi enojarse tanto, con Sanola, como ahora con Palazzo, y te vendió medicamentos truchos para enfermos oncológicos. Mato gente. Entre otras cosas. Sí, sí, literal. Entre otras cosas. Entonces, yo sé que es más fácil enojarse con el que tenemos al lado, y el que tenemos al lado es Palazzo, y está el gremio en su conjunto. Pero guarda, guarda a quien beneficias con ese enojo. Bueno. Estamos así, estamos así. Y se vino con toda. Bueno, y también vamos a recordar cómo encontrar el protocolo en el banco, aquellos que quieran pegarle una leidita para estar un poco más duchos. En ICOM, muy sencillo, protocolo, espacio, género, va a aparecer una de las últimas opciones, como siempre decimos, y siempre nos reímos, obviamente, en esta biblia bancaria, donde todas las respuestas se encuentran en el ICOM. Bueno, de esta manera encuentran el protocolo de género. Y vamos a ir finalizando. Recuerden que estamos acá, que nos pueden escribir. Sí, totalmente, como siempre, como bien dijimos, en nuestras redes, o tanto por correo. Y nos vamos cerrando esta primer parte del programa con un temón, se llama Ni Una Menos, hecho por Miss Bolivia, Fiche, Alejo Stivel. Disfrútenlo, y nos cuentan a ver qué les pareció. Y cómo fue la marcha. También. A ver cómo estuvieron. El día que te vayan a violar, no te pongas minifalda, y cuídate bien de llevar, muy tapadita la espalda. No camines por calles vacías, no pidas fuego en ninguna esquina, no hables con nadie, no mires a nadie, el día que te vayan a violar. ¿Esto qué ha hecho de meterme el boli en el escote? Y yo no sé cómo. Ni una menos, ni una más, ni una menos, ni una más, el silencio, el miedo y la complicidad, ni una menos, ni una más. La noche que te vayan a matar, no digas soy feminista, ¿Por qué te va a acusar toda la prensa sexista? El patriarcado asesino fabrica machismo y malas maneras una violencia invisible. ¿Un ángel? ¡Es una mujer! ¡Y todas son como el veneno! Tu novio, tu novio, tu marido, el amigo de tu amiga, tu compañero de trabajo, tu jefe, o alguien de tu propia familia. ¿Dónde tengo el cuchillo, Juan? Ni una menos, ni una más, ni una menos, ni una más, el silencio, el miedo y la complicidad, ni una menos, ni una más. Mis Bolivia. Hoy salió de nuevo en la tele la misma historia de ayer, son la mierda y la enfermedad que se repiten y no paran, y me matan todo el tiempo y me matan en todo lugar, ayer me mataron en la esquina de casa y mañana en el baño de un bar y me matan el cuerpo, me patean, me desaparecen, me golpean, me discriminan, me apalean y como duele, no te das ni puta idea. Estoy en pie de guerra para que vean mujer organizada a dar pelea porque vivas nos queremos todas juntas, ni una menos. Tu novio, tu exnovio, tu marido, el amigo de tu amiga, tu compañero de trabajo, tu jefe, o alguien de tu propia familia. Ni una menos, ni una más, ni una menos, ni una más, el silencio, el miedo y la complicidad, ni una menos, lo que yo estoy haciendo voy a volver a estar en tetas todos los días que voy a vivir. Tigo que viene con un arma a decirme que me date la piel. Ni una menos, ni una más, el silencio, el miedo, la complicidad, ni una menos, ni una más, Ni una menos, ni una más El silencio, el miedo y la complicidad Ni una menos, ni una más Ni una menos, ni una más Ni una menos, ni una más El silencio, el miedo y la complicidad Ni una menos, ni una más Estoy en pie de guerra Ni una menos, ni una más Bueno, damos por comenzado este bloque de género Hoy le vamos a dedicar a un tema muy, muy interesante Que se titula Micromachismos Tenemos para compartir acá algunas frases de las más célebres dentro de estos micromachismos Y después, bueno, vamos a ampliar un poquito el tema Pero para que tengan en cuenta Esto es muy bueno Les voy a pasar a leer Ejemplos de Micromachismos Bueno, este es, ay chicos, esto es tremendo En mi casa manda mi mujer Las mujeres son muy complicadas Los niños son más nobles Siempre me llevo mejor con los chicos No sé, sabe sacar partido Los hombres se envejecen mejor Si pudiesen verme Ella es poco femenina Portate como un hombre Ese es huevete de nena ¿Qué haces acá tan sola? Es celoso, lo normal Mujer fácil versus machote Portate como una señorita Las mujeres somos más malas Solterona versus soltero de oro Esta es magnífica también, chicos Esto es, el que el tipo sea un campeón Y vos seas una loser fracasada Anti-amor Es tremendo Pero bueno, de las primeras que leemos Como esto de mi casa manda mi mujer Y todo ese Que te quieren venderle dominación Claro Ese estereotipo espantoso Pero bueno, vamos a como una definición Que, bueno, se refiere como a micro Porque es invisible al estar socialmente aceptado Básicamente Deja de ser micro Para las personas capaces de identificarlos Obviamente, ¿no? Porque una vez Como esto que veníamos diciendo Justamente un poco en off Cuando empezás a darte cuenta Que difícil que es volver Qué difícil que es volver de ahí, ¿no? Claro, exactamente Cuando empezás a escuchar la música Con otros oídos Exactamente Yo canté eso Bueno, lo hablamos en el programa anterior Sí, exactamente Exactamente Qué cosas espantosas Hemos cantado a voz viva, ¿no? Sí, sí Después estuvimos en las redes Lily Tengo un videíto Es largo, cuatro minutos De canciones machistas De todos los tiempos Ah, pero qué fiestón Te hacés con esos temas Y decís ¿Por qué canté eso? Y hay hasta temas de los Beatles O sea, cosas donde vos decís No, todo, todo Totalmente Está bien que Está bien que cuando es en otro idioma La letra siempre suena un poquito mejor Y podés estar cantando Cualquier atrocidad Claro, exactamente Como el de Guns N' Roses Claro, lo que estábamos comentando Exacto Sí, hermoso Le hagamos la mato Bueno Sí, sí Bueno, el que transmite vos De nuestro Cacho Castaña El Pogotreo Ay, si le cacho Castaña Me da un horror No, no, pero aparte El que se cantaba a gritos El si te agarra Eso, sí Si te agarra Si te agarra con otro Claro Ay, pero con un énfasis Acá Si, con un énfasis Si, con un énfasis Si, con un énfasis Si, con un énfasis Si, mato Acá no más Claro Terrible Lo cantaban todos No, no, tal cual Y se justificaba El tío en el casamiento El tío en el casamiento Estaba escuchando hoy No, se volvió a hablar Ya es irreproducible ese señor Por favor, dejemos Ya está Venció Venció Chico, ya está Ya no va más Además, no sé si les pasa Pero a mí Siempre me gustó mucho Ir a recetales A escuchar música De dejar de escuchar Totalmente Te cancelé un par ahí Cosas que te encantaban Además Que Bueno, pero ahí deviene Todo un cuestionamiento ¿No? De cuando empezás a investigar Empezás a ver las denuncias Que tienen un montón de cantantes El abuso que hubo Ese poder que tuvieron Y empezás a decir Ah, bueno, fenómeno Entonces tengo que tirar Media colección Del CD que tengo Porque la verdad Es que las bandas ¿Qué carajo escucho? Sí O sea, todo bien Pero no voy a escuchar Todo el tiempo Sandra Miano Vincín, chico Todo bien Claro No es mi estilo igual tampoco Claro Ya me eché las pelotas En un momento Claro Hay un montón de variedad musical Por eso No, hay mucha Pero bueno Mucha cultura Es espectacular en relación Y estamos saliendo Con un montón de cosas Al mundo Yo amaba a los piojos Por ejemplo ¿Y todas las bandas De rock igual? A ver ¿Quién nos saltó con Betembo? Y resulta que Ciro es O La Bersuit La Bersuit Fue la que más me dolió Dejar de escuchar La Bersuit sí Porque tuvo un discaso en vivo Que lo habíamos escuchado Un millón de veces No me acuerdo De los pijamas De ¿Cómo se llama? De la cabeza? Sí Estaba el pijama sin la cabeza De él en la tapa A mí es justo un compañero Tenía 14 años Me lo regaló Me acuerdo Un compañero del colegio Que dije Wow, qué pasa Qué fuerte Espectacular Qué bueno que te regalen un CD Lo escuché de pe a pa Me lo sé De derecho al revés Hoy te lo sabes todo En vivo Discaso Discaso Y lo ves acordar Y te querés morir Y decís Ajá, ok Pero ¿Quién no bailó? Bomba loca Ahí ya bomba loca Yo ya estaba Como un poco más asqueada Del estilo Pero por lo musical Te quiero decir Pero sí, obviamente Sonó en todos lados Todo el tiempo 24-7 ese tema Para que después diga Que somos violables Y que eso está bien Qué hombre del horror Digo, bueno Esto nos pasa Cuando nos damos cuenta Exactamente Volvemos a lo mismo Lo que te estaban diciendo Con onda No era con onda Ni era micro Sino que es machismo Es machismo Exactamente Pero bueno En el caso del micromachismo Como veníamos diciendo Es un tipo de machismo Que forma parte De nuestra cultura De los costumbres Y de los valores Voy a agregar una anécdota Del último fin de semana Va del anterior Yo voy con mi hijo Vamos con mi pequeña bocha Que está atrás del campo de polo Es un lugar para ir a comer Pero que además está bueno Porque tiene peloteros para los chicos Totalmente gratis Qué buena onda Y los pintan Les pintan la cara A los chicos Ay, qué divertido Muy divertido Todo gratis Si querés te quedás a comer Poco carito Pero muy rico Bueno, hay que pagarle A la chica que pinta de alguna manera No, no Sí, sí Totalmente Totalmente Y los peloteros Todo Así que vamos Se re divierte Pasa una tarde bomba Genial Estábamos en la fila Para que lo pinten Y te pasan Como un cartoncito Para que elija el motivo La señora que estaba delante mío Ay, yo ya me veo Para dónde va Me dice No, no A vos no te lo paso Porque esto es de nenas La miro Y digo No, disculpame No es de nenas Ni de nenes Es para personas Y además Vos también Vos también Y además a mi hijo Le encantan los brillos Atrás del hipódromo Imagínate el ambiente Corazón Una señora que amablemente Te lo dice Me lo decía No, eso no es para el nene Le digo No, disculpa Pero es para personas Le digo Igual que importante Que tu hijo te escuche Diciendo eso Y me dice No, no Para mí es para nenas ¿Para vos? Para vos Le digo Para mí no No, no No te lo voy a dar Porque es para nenas Dámelo porque mi hijo Va a elegir el que le gusta Además Es fanático de los brillos Bueno, pero ya me Está empezando a caer mal La señora No, imagínate a mí Claro Sí, sí, sí Ya me estoy calentando Pero perdón La señora era de la fila Estaba en la fila Para que pinten a su hija Muy amorosamente vestida Muy preciosa Ella no quería Que su hija Evidentemente Elija el mismo motivo Que el chico No sé Entonces la agarro Porque ya no se Ya no se esperé Que me lo dé Lo agarré Y le digo Mira Nico Que es mi nene Le digo Elegí el que a vos te gusta El que más brillos tenga Ese si te gusta Te lo haces Y me mira Le digo Nico No hay de nenas Ni de nenes Hay de personas Y si a vos te gusta Está perfecto Nada Él elige Me mira Y me dice No, hay cosas de nenas Y de nenes Disculpame En la crianza de mi hijo No te metés Y me dice Yo no me estoy metiendo Y hasta acá llegó la conversación Y seguí hablando con mi hijo Claro Pero mirá que el micromachismo O sea Innecesario meterte En una conversación mía Con mi hijo Hije Que no sabés Que no tenés idea ¿A quién tenés a leccionar aparte? ¿Quién sos? Aparte no tenés idea De cuál es la vivencia de mi hijo O sea Nada, nada ¿Con qué se identifica? ¿Con qué no se identifica? No, no Yo ahí me cortaría la cabeza Igual obviamente Le dije Se podría llegar a identificar Que se llama sola además Claro No sea Claro Entonces decís Ahí Llamó el chame Estaba yo sola Estaba yo sola Y en eso llega mi pareja Y obviamente yo no me contuve Y empecé a dar una clase Y la otra me miraba Y me decía Ya está ¿No? Le digo Está bien Está bien Ya está Ya está Claro Está escuchando Sí, sí Claramente Claramente Bueno, Nico Lo vamos a hacer Vamos a probar el glitter Sí, ama Ama, ama A todas las marchas que vamos Se pintan De hecho Yo creo que solo quería ir a las marchas Para pintarse Está bien Está muy bien La marcha del orgullo Le dice la del arco iris Porque vuelve todo pintado Todo pintado de arco iris Hermoso Sí, sí, sí Así que Sí, él vuelve pintado Pero ustedes se apropiaron del arco iris Ah, es nuestro Único Porque antes la tenía mi pequeña pony Ahora la tienen ustedes A mí me lo han dicho Perdón Perdón En este momento Dejemos a los ponis ¿Dónde están los derechos de los ponis? Los derechos de los ponis ¿Por qué los ponis? Hubo alguien Que no voy a decir Porque a Ley En algún momento Le planteamos Si se identificaba Porque le gustaba usar La pulsera LGTB La Dijimos Pará con la apropiación O sea Fue como decir Buenísimo Bueno, ese puede ser en apoyo también Es en apoyo Pero ya como Que era excesivo Entonces, bueno Paremos, hablemos Sí, o por lo menos Saber por qué Saber por qué Decían que era lo mismo casarse con un delfín Que con una persona Ay, chico Qué estupidez Ay, la gente cuando tiene ganas de criticar Es hermosa Por eso La verdad que habría que ver un concurso de creatividad Y esas ideas usarlas en otra cosa Hagamos una película Quiero que vuelva Nelly a opinar de esto Flipper 4 ¿Cómo era? ¿Quién era? La que no se... Delia 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 para vos Capaz era Delia Ojo Por ahí era Delia No, no Encubierto No tenía pinta de bancaria Llevó a la nieta Era ni señora De... Ah, de todo muy resuelto ¿No ya? Pero hay que ver si Delia es bancaria Ah, puede ser que no sea bancaria Ojo, eh Ojo, Delia capaz tiene una linda herencia Y andas a ver en Belgrano R Un lindo depto Y bueno, nada Hay cosas que ya tiene que decir Sí, sí, sí Pero bueno Por apropiación cultural Claro Apropiación sobre todo Todo tiene que ver con todo Pero bueno, retomando Eso es lo que nos hicimos con los que nos encontramos a día Exactamente Que bueno Y va esto, ¿no? También que es asumiendo desde la infancia inconscientemente, ¿no? Dentro de la familia, del colegio, del entorno Y está presente en cualquier aspecto de la vida Formando parte de los roles de géneros Especialmente en las relaciones interpersonales Sí, un ejemplo más Ponele, ahora que dijiste en las infancias Que ya no existe más la fila Cuando se forman los chicos en los colegios En los colegios más progresos En los otros no Claro Porque ya no hay más filas de nenas y nenes Como cada uno se puede identificar con lo que les quiere Claro Ahora la fila es única Y eso es algo que de a poco va cambiando Pero había un micromachismo muy grande Si sos nene en esta fila Si sos nena en esta fila Exactamente Aparte de micromachismo Sí, hay colegios que aún lo mantienen igual, ¿eh? Debo decir Ah, mira Los míos siempre fue una sola fila Así que Cambió hace poco Tus niños ya son grandes Ah, claro Pero siempre fue una sola fila Ah, fue una sola Solo por altura poner el orden Bien al cole Sí Claro Por género Por sexo Y por altura Claro Siempre la anteúltima Yo quería ser primera Y en un momento Y en un momento empecé a ser la segunda, ¿no? Porque quedé ahí para siempre No, yo siempre adelante Y Leila más adelante todavía Claro, no Yo en un momento dije Acá tengo la vida comprada Un metro setenta voy a tener No No pasó No, no Nunca pasó Igual atrás no se vivía muy grato Era No, no, para nada Ah, sí Ah, sí, es verdad Igual había como un sentido de pertenencia Igual en el adelante, ¿no? Claro Ahora que lo decís Me resuena tener un poco de odio Con los de adelante Totalmente Después fui una de adelante, ¿no? Claro Porque en el metro sesenta clavado Pero Muy gracioso Es verdad En un momento era la más alta Pero bueno Nada, suele pasar Suele pasar Sí, ¿no? Las mujeres me da la sensación Que es verdad Yo era muy grandota En relación a mis compañeros Que parecían que tenían Cinco años menos que yo Y eran dos veces ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos cagaba pini en ese momento Si se podía Pero bueno Después termina siendo Como todo al revés, ¿no? Claro Pero bueno Tenemos acá también una lista De cómo enfrentar Estas cuestiones No tan cotidianas Y tan intrínsecas, ¿no? Obviamente Una de las primeras Es la formación en feminismos Obviamente A partir de que empezamos a formarnos Empezamos a identificar Estas cosas Desaprender y cuestionar Lo que uno ya se tiene Tiene asumido, ¿no? ¿Puedo corregirte en algo? Sí, obviamente Yo no diría por ahí Directamente formación en feminismo Buscar información Para mí sería la primera El formarte Ya sería el paso supremo Digamos Sí Yo hubo El tema de buscar la información A veces me da un poquito De miedo del medio Y de donde uno obtiene La información Capaz la formación Tiene un contexto más formal Pero en este caso Sí, también Igual no Corrección Más que nada Agregar algo Sí, obviamente Porque Si hay frases Que te empiezan a molestar Ya tenés una alerta Ya estás bien No sé Ya vas por buen camino Claro Ya ahí tenés una alerta Recurrir Sí A estas fuentes feministas Sí O siempre tenés algún amigo Amigo, amigue Que te tira una página No vayas a Wikipedia Buscá el material No sé Ya, eso es el peligro del internet Wikipedia No De autoformarse Buscando información Y la nación Y todo eso Medios hegemónicos En lo posible Evitémoslos, obviamente No, no, no Poner perspectiva de género Micromachismos Y te va a aparecer Como otras Informaciones Tenés un montón De autoras O de Instagramers Que nosotros Hemos nombrado Mil veces Flor Frejo Luciana Pecker Sí Ayúdenme con más Sí Las páginas De emergencia De emergencia En violencia Las oficiales Incluso Tienen material Que es bueno Que no lo apliquen Bueno Nada Es eso Porque a muchas O a muchas Les pasa que Por ahí me pasó a mí Lo que me rodea Que entienden La formación feminista Como formación Dentro de una organización Únicamente Claro No como una identidad O como una Como una intención Sí, sí, lógico Entonces Nada Era una aclaración Pagota Esto Ni siquiera una corrección Pero bueno Y desmontar los estereotipos Y roles de género De belleza De maternidad Bueno Acá entran un montón de cosas Pero bueno Básicamente De lo que Claro Exactamente Pero bueno Hacerlo notar También es muy importante También como A través de una forma Tal vez amable De humor También es como Siempre se llega ¿No? Sí, a nosotras Creo que ya Cuando dicen alguna palabra Nos miran Y nos están Está bien No te voy a decir nada Pero La gente se maneja Con un cierto miedo Como si uno fuese a hacer algo Ay por favor La otra vez Me dicen Sí, sí Es que es así Sí, sí Es que es así Voy a hacer algo Voy a rebolear Una máquina de escribir Esa va a quedar siempre Sí, sí Esa va a quedar siempre Ahora puede rebolear Computadores Y otras cosas Y ahora todo se volvió Más chico y más liviano No es lo mismo Una pantalla plana Que uno detuvo Hubiese llegado a destino La máquina de escribir Si hubiese sido Una computadora Claro Igual te digo No sé cómo carajo Y si te va a levantarla Pensaba mil kilos El odio Claro, el odio Te movió Exactamente Me movió el odio Pero bueno Y acá nos Sigo leyendo Esto que estamos compartiendo Practicar la sororidad Y dejar de ver a las mujeres Como rivales Eso es algo Temón Temón Lo podemos poner en algún momento Para cerrar La mujer rival es como El clásico Se hizo fuerte y sexo débil También Sí, sí Sí, pero nosotras como rivales Nosotras mismas Claro, eso es tremendo Horror Bueno, pero porque tienen Esa construcción cultural Que el machismo No es inherente al hombre Solamente Exacto Hay más mujeres machistas Que hombres No, bueno Bien como decíamos esto También la complicidad A través del empatizar Con el hombre De generar ese chiste También eso Refuerza creo yo Esa rivalidad De entrar en el patriarcado Digamos De ser aceptada Exactamente Claro Tiene que haber ese nivel De aceptación Para que bueno Participar y no quedar Fuera de algo Pero digo Creo que todo eso Son procesos medio inconscientes No digo que sucedan Hay mucho Sí, lo sé No creo que suceda A un nivel ¿No? Sí, bueno Siempre, obviamente Pero Creo que sucede más Un plano inconsciente Que uno lo hace Por esta internalización Totalmente Porque uno no llegó A cuestionarse Y porque falta Ese pequeño click Que de pequeño No tiene nada Donde empezás a cuestionarte Como decíamos recién La letra de las canciones Claro, exactamente ¿Por qué decís tal cosa? ¿O por qué? Entonces ahí se abre un mundo No, y que ya está Reinternalizado también Que alguna persona Te caiga mal Solamente por ser mujer También es más fácil Criticar a una mujer En cualquier ambiente Que a un tipo Eso es una realidad Bueno, yo no sé Quién es inocente O quién es culpable Pero hoy las redes Están invadidas Con Johnny Deere Ah, y Amber Sí, ese juicio mediático Donde Latinos Cualquiera Que no conocen Amber Heard La juzgan por su cara Por su Ah, sí, sí El chiste No, pero ahora todos No, pero ahora todos son expertos Este es el meme Que tenemos que pegar De la radio Sí, sí, sí Ahora soy experto En el juicio De Johnny y Amber Que no sabemos Quién carajos son No tenemos ni idea Lo que tiene ahí Es una relación Hipertóxica Entre los dos Donde hubo violencia De los dos lados Yo creo que la parte sospechosa En realidad Y pierde credibilidad De Johnny Deere Porque es un íntimo amigo Del cantante de este metal Que está denunciado Porque tiene millones De denuncias de abuso Y son íntimos amigos A mí para él Ya ahí pierde imagen Y pierde credibilidad Marilyn Manson Ahí está Ah, es un autorazo Son íntimos amigos Mira Se juntan un montón Digo, ahí ya Están de gira ahora Mientras están Por eso Ya ahí Eso a mí Hace ruido Me hace ruido con él Es la única referencia Que tengo Después, ella No tengo ni idea Quién es directamente Dentro del mundo Es una actriz Sí, pero X Porque digo No es que estamos hablando De Julia Roberts Ni estamos hablando De una actriz Es conocida Dentro del ámbito Hollywoodense Pero se está siendo conocida Por este tipo de cosas Y por salir con Johnny Depp En su momento Sí, hizo Aquaman Como conocida ¿Viste? Disney, Maribel Igualmente yo creo Pero muy inicio de carrera A eso me refiero No es una mediática De años de carrera Igual yo creo que es algo Que se fue Del ámbito privado De su relación Totalmente dañina Para ambos Porque ninguno De los dos está bien Claramente Y se potenciaban En lo malo Ninguno se potenciaba Es que para mí Como se quedan sin laburo Lo empezaron a transmitir Y tienen que ganar guita Con esto Ya está Quedan fuera de la industria Si lo bajaron de Disney Lo bajaron de todos lados Pero no sin ingresos Ah no Pero ellos ya tienen Su negocio se hecho Ya está Son millonarios Que se hacen más millonarios Sin laburar Pero a lo que punto Nos cae mejor Johnny Depp Porque lo conocemos más Claro Porque es un actorazo Sin discusión La están destrozando Le sacan captura De fotos Viste esa que dejás Apletado El disparador Tiki 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 Parece que la buscaran Enganchar A ver No me estoy poniendo Del lado de ninguno De los dos No conozco el caso No puedo hacerlo Sé que cuando alguien Denuncia violencia Tenés que creer En este caso Hasta eso es dudoso Por declaración O sea No estoy al tanto No es mal No sabemos cuán mediático Eso no Pero ya sepultaron Amber Heard Si Eso obviamente Hay ahí Un privilegio Mediático Porque lo de Marilyn Manson Es sabido Y lo sabe todo el mundo Y tiene miles Y miles Es un desastre Lo del chabón Allá por lo menos De él sí De él sí Pero digo No sabía que eran amigos Pero digo Hay una intimidad Tocan en la misma banda Tocan en la misma Claro O sea Él participa Toca la guitarra Johnny Depp Digo Hay una intimidad Y un nivel Que a mí ya pierde Como un poco de credibilidad Y no tengo simpatía Por él Sabiendo que Tiene ese tipo de No Uno no puede juzgar A los otros No puede juzgar Pero Me cae simpático No O sea No Y porque ya haya hecho menos Tampoco me cae peor Claro Exactamente Pero Ya eso a mí Por lo menos Me hace un poquito de ruido Algo que se fue de las manos Completamente Para ambos Tanto en su relación Como después Sí pero no hablan igual Pongámosle que así fuera ¿No? No A Johnny Depp Lo aman Y lo adoran En todos lados Ah no Los medios no te hablan igual De uno y del otro De ellos han salido Imágenes terribles En todo eso Y de él Solo se ve creo que Una o dos imágenes Por ahí No circulan un montón de videos Pero a favor de él Pero a favor En contra no En el momento donde él retruca Por eso digo Pero digo La verdad sí fue un hombre Que yo no sé si es abuso En este caso Bueno no sé las leyes De Estados Unidos No conocemos Claro Pero bueno Uy Pobre Que cagada Pero si no lo fue El nivel En el que Están inclinando La balanza Destrozando A una mujer Porque es mujer Porque supuestamente Es violenta Porque supuestamente Es tóxica Porque No lo hubieran hecho Con un hombre No lo están haciendo No es que no lo Están haciendo Es que de él No medianiza nada O sea Nosotros no podemos Emitir juicio De culpabilidad O no No estamos ni cerca De eso O podés emitir Una opinión En realidad Exacto Una mera opinión Pero No lo que sea A él no se le hace Ni el 1% No De él circula Un montón de información Pero siempre Como positiva Claro Dejando una imagen Positiva No sé si a favor Porque en realidad Muestra muchas Muestra muchas escenas Del juicio Donde a ella Le enfocan Como sospechosamente Con una cara O con una actitud Y a él Lo enfocan O lo filman Y reproducen todo eso Cuando él Le da un revés Al abogado Cuando le hace una pregunta Exacto Sí, en posiciones buenas Un recorte Claro Del abogado Preguntándole algo Que parecería una pelotudez Y él contestando Y teniendo a todo el jurado A favor en el bolsillo Porque todos se le cagan de risa Del chiste que tira Claro Digo Siempre Circula información de él Pero como dice Lili De ella es una arpía Inimutable Con cara de culo La bruja La mala Que además Hay que tener en cuenta Que este juicio Es por difamación Yo no sé si hubo un juicio previo Para demostrar o no La violencia No lo sé Ojo No es O sea Si está involucrada La violencia Pero no es exactamente Pero de ambas partes Pero no es exactamente No es exactamente Este el juicio Este juicio Se lo hace Johnny Y a él Y a él Por difamación Me sale Deep Amber Pero por difamación Es igual que sea televisado Y en vivo Bueno Muy yanqui Muy yanqui Ya es una película Pero ahí Hay guita Chicas Pero que la gente nos diga Que team es Si team Amber O team Johnny Abrimos Abrimos ahí Sos un pirata O sos una bruja Cada uno decide Que personaje prefiere No Pero en serio Lamentable Porque además Ella también tiene problemas De adicciones Igual que él Si Está limado los dos Que no son tratados De la misma manera Porque pobre Johnny Que fue abusado Por su mamá Y es un adicto Y ella es una adicta Bruja Hija de puta O sea Digo Si 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 A ella no le pasó a nadie Es adicta Porque es mujer Y porque es bruja Es mala Es tremendo Bueno Estas cosas Son las que por ahí Tenemos que ver A mí Yo estuve enamorada Yo ni mucho tiempo Si bueno Quién no En su momento Quién no Estaba muy fuerte Bueno Perdóname Ay la distinta Ay obvio Siempre Y ella no me gusta Pero bueno Tiene cara de arpía Sigue reproduciendo Que también me estupide Una cara de mala Una cara de yegua La verdad no me cae bien Esa chica Esa chica no es buena Por ahí Empezar a ver las cosas Desde ese lado Digo Algo tan Mediatizado Y tan globalizado Como esto Bueno Empezar a ver Che mira Correte Que team sos Bueno Pasó lo mismo Con OJ Simpson En su momento Que él estuvo acusado De un asesinato Y fue televisado Cadena Nacional Peor Era un asesinato Había muchas betas Igual Estaba tipo Toda la sociedad negra Por un lado Por todo lo que les pasaba Jugó por todos los Wines El tipo Impresionante Pero si Los afodes De una sentencia Por asesino Tremendo Imagínense Bajar muchos Miles de kilómetros Para acá Hasta llegar a Argentina Con la justicia Que tenemos Como se trata Cada caso Tremendo Volviendo a lo del 3 de junio Los casos de violencia Y todo Nada Empecemos a ver Esas cositas Sí A mí me llegó La notificación Que desestimó el juez Mi denuncia ¿La desestimó? Porque la ve carente ¿Por qué? Porque no ve Claro, sí No ve que haya motivo No ve nada Y yo pedí una repertura Y lo reabrieron igual Ah, bien Pero tenés que estar Como atenta ¿Viste? Sí, porque Tengo todo el Hay que leer Pero después digámoslo Sí Hay que leerlo bien Del Como Fallo Desestimado Directamente Sí Sí, sí Por correo O sea, ni siquiera Con una sentencia Por correo Sí, por un mail Me mandaron el archivo Junto por mail Bueno Por favor Leer Y sí Sí, sí Lo estoy esperando Claramente Lo estoy esperando Me está por bajar la presión Claro Explota el Gmail Directamente Listo Divino Pero bueno Así estamos Por eso lo quería nombrar Micros macro Y viceversa La agenda feminista Es sencilla Solo reclama Que las mujeres No se vean obligadas A elegir entre la justicia En lo público Y la felicidad En lo privado Susan En la esfera del hogar Si es que hay una esfera del hogar La diversidad Es uno de los mayores desafíos contemporáneos Tanto por su complejidad Como por las tensiones Vinculadas con la discriminación Y la exclusión Que allí se hacen visibles Desde la pasta de dientes Solo hay que mirar las góndolas De supermercados Y farmacias De las ciudades Para darse cuenta Del género dental Hasta la distribución De tareas Si el cuaderno de comunicaciones Está dirigido a madres Y padres Su escuela Es una institución avanzada La casa Es un ámbito En el que circulan De manera casi imperceptible Situaciones incómodas Que cosifican Lastiman Impiden Los micromachismos Se trata de uno De los principales obstáculos Para avanzar Hacia la eliminación De todas las formas De discriminación Invisible Equivale A no poder identificar Y por lo tanto Combatir Los distintos tipos De violencia Asociados Si no se ve Está clausurado También su abordaje Y prevención Todo un tema Del que ya no vamos a ocupar Porque también Nosotros tenemos Que dedicarnos Todos los días A desaprender Lo que aprendimos Y reforzar Otros aprendizajes positivos Los micromachismos Habitan también Los lugares Y roles vinculados Con el mundo del trabajo Solo basta con medir Cuántas veces hablan las mujeres En una reunión Y cuántas veces hablan los varones Ni hablar de los ascensos Y los aumentos Texto de Gómel y Dorfman De cómo criar hijos No machistas Tiene ideas muy piolas Ejercicios muy lindos Para repensar Con la familia O solos Es muy lindo Para leerles Algunas partes A las niñas De la casa Y para ir Construyéndonos De vuelta Más que nada Hermoso Arte de tapa Hermoso Arte de tapa Para cuando subamos El video Hermoso Hermoso Buenísimo Maravilloso Bueno Para ir cerrando Este bloque Tenemos un tema Recomendado por Adri Generación Manifiesto De Miss Bolivia Quienes lo recuerden Salió hace Bastante tiempo No me acuerdo Cuál es 3 de junio Si mal no recuerdo Después lo buscamos Después lo chequeamos Los dejamos En la compañía De Miss Bolivia Yo creo que papá Noel Mi letra no entendía Siempre era una Barbie Nunca el He-Man Que pedía Y con los regalos De Reyes Pasaba también lo mismo Muñecas Y maquillajes Ahí tenés Micromachismos Micromachismo Que suena A machismo En colectivo Y es eso Pero no solo Es machismo Que sigue vivo En tu escuela Y en tu casa En el laburo ¿Y qué te digo? Es machismo Que está oculto Machismo Que está escondido Que está ahí En todos lados Que parece inofensivo Y que vamos a cambiar Porque nos sobran motivos Que derroche de prejuicios Y mandatos culturales ¿Quién dijo que para todos Los derechos son iguales? Somos el gen que genera Y degenera Generación Degenerando Formas nuevas Somos el género Sin generales Que genera Generación Y que serán De otras maneras Que si grito Y me enojo Es que me vino Que si lloro Y no lo explico Es que me vino Si estoy muerta De cansancio Es que me vino Que si ya no te aguanto Es que me vino Entrevistas de laburo Hay preguntas Que son fijas No estarás pensando En tener un hijo O una hija Y su vida profesional Con la familia ¿Cómo combinan? Las decisiones Nunca se toman En horarios de oficina Que derroche de prejuicios Y mandatos culturales ¿Quién dijo que para todos Los derechos son iguales? Somos el género Que genera Y degenera Generación Generando Formas nuevas Generación Y género Que genera Generaciones Que serán De otras maneras Que me digan Grosserías Por la calle Que pregunten Si la mini Es de mi talle Si me apoyan En el tren Mejor que calle Que si gano Menos que Y hago lo mismo Es un detalle Que él no sabe Por varón Cambiar pañales Que me explique Quince veces Lo que sé Porque él sí sabe Si te vas a quedar Sola con tu hija No te separes Si es con forro Él ni en pedo Entonces mejor Que trances Y me dicen Que son cosas naturales Son normales Pero vos y yo sabemos Son las causas De nuestros males Somos el género Que genera Y degenera Generación Generando Formas nuevas Generación Y género Que genera Generaciones Que serán De otras maneras Bueno Damos por abierto Este hermoso Bloque De agenda Feminista Y vamos A repasar Una de las fechas Que consideramos Más Importantes Arrancamos Con ya Finales De mayo Vamos Para el 23 de mayo Vamos a hablar De la masacre De Napalpi La mayor matanza De los pueblos originarios Del siglo XX Fue silenciada Por el estado Y por la prensa La masacre De Napalpi Fue una matanza Sobre las comunidades Originarias Principalmente Cuom y Mucuot Corríjame si lo digo Mal Que tuvo lugar El 19 de julio De 1924 Y se conmemoran 100 años Desde que se declaró Delito de lesa humanidad Gracias Nadie me mira Nadie hace contacto visual Perdón Perdón De este programa Es una maravilla Pasamos al 25 de mayo Me ignora ni me enojo Pasamos al 25 de mayo Mujeres de mayo Dolo Bueno Una de las mujeres Que la reconocieron Hace poco Fue María Remedios del Valle Porque será ¿No? Si Ella representa A la comunidad Afroamericana Y bueno Ahora va a estar En los billetes De 500 pesos Muy bien Sí, lo mismo que Juan Azurduy En los billetes de 200 Y bueno Bueno Pasamos al 28 de mayo Día de la salud menstrual Es una fecha En la que las activistas De todos los continentes Presentan reclamos Diagnósticos E investigaciones Para mostrar Que la menstruación Es un factor de desigualdad Que debe estar contemplado En las políticas públicas Sí Yo dato de color que encontré 28 de mayo Es 28 Porque es el Tiempo que dura un ciclo Un ciclo Y 5 Porque solemos menstruar Un promedio de 5 días Por eso se puso 28 del 5 Qué lindo dato de color Sí Y tengo entendido Que nace del movimiento Wash Wash United Ingléses Inmundo Se ha entendido divino O sea Nace ahí en Estados Unidos Hay toda una explicación De esto Que tenía que ver Con la salud menstrual E iniciaron este movimiento Viene Yankee Sí Ponemos cara de sorpresa Para los que no nos pueden ver Claramente Que sea Yankee No sombre Que aún existe Y está en las redes Pero como está en inglés No sabría decir A vosotros Lo que dicen Alguien nos lo va a traducir Sí Yo se los podría Bueno viene de ahí Porque antes era salud integral Reconociéndonos como sujetos De la sociedad ¿No? Sí, sí Que encima menstrual Que encima Sí Yo no les quiero ni hablar Del quilombo Que se armó en mi sucursal Cuando pedí Que dentro del botiquín Incluyan Tampones Toallitas Y tampones La indignación ¿Y por qué? Como si ellos pagasen De su bolsillo Los tampones Que yo estoy pidiendo Como si le sacase A cada empleado Aparte para emergencias Claro O sea Por el amor de un poquitito Del orto Lo dejas ahí Alguien tiene un mal momento Nada Lo resuelve Igual decir que nos tenemos Entre nosotras Y siempre hay alguna Que te salva Me van a tirar A mí con una máquina De escribir En la sucursal En un momento Porque me enojo Te vas a encontrar una Lili Va a caer Zona Género Ya que hay dos Zona de la gremial Junto con los compañeros Hacer una asamblea Por dos tampones Y toallitas Claro Por favor Vamos a seguir con mayo 29 de mayo Cordobazo La rebelión obrera Y estudiantil Que cambió El curso de la historia 53 años de este hecho Recordamos que el Cordobazo Formó parte de una serie De puebladas De 1969 Y principios De 1972 No entre esas fechas Contra la dictadura Gobernante De aquel entonces Autodenominada Revolución Argentina Fue uno Uno de los factores Que influyeron En el debilitamiento Del gobierno militar Y facilitaron La salida Del dictador Juan Carlos Zonganía Ah un nene Un chepibe Si resaltar Que si por supuesto Fue estudiantil También Pero sobre todo Obrera Córdoba Era un núcleo Fabril Importantísimo Con cuerpos De delegados Que se reunían En el Córdoba Sport Para que tengan Una idea De que nivel Hablamos De que nivel No era activismo Era de lucha Y de entender Que el delegado De base Era importante En cada lugar Y en cada fábrica Los dos sindicatos Más fuertes Que a uno Siempre todavía Tratan de negarlo Era Les mata Córdoba Dirigido por René Salamanca Que dirigía A su vez Junto a Tilio López Es la CGT De Córdoba Y Agustín Tosco Entiendo que Muchos solo Levantan Agustín Tosco Me parece Que el cordobazo Fue de todos Si fueron Figuras Participantes Si estuvo René Salamanca Ahí también Y que estuvieron Los estudiantes Apoyando El pueblo Tirando colchones De los balcones Para Frenar A los milicos En el intento De represión Y que Tenemos que aprender Y volver a estudiar Todas esas luchas Sobre todo En los que somos Asalariados Y estamos organizados En que se puede ¿No? Porque está la utopía De que Eso ya No se puede más No existe más Salped Bueno Seguimos con Esta misma fecha 29 también de mayo Nace Alfonsina Storni Fue una poeta Y escritora Argentina Asociada con El modernismo Ejerció como maestra En diferentes centros Educativos Y escribió Sus poesías Y algunas obras De teatro Durante este periodo Su prosa es feminista Y según la crítica Posee una originalidad Que cambió El sentido De las letras De Latinoamérica En su poesía Deja de lado El erotismo Y aborda el tema Desde un punto de vista Más abstracto Y reflexivo Sí Dolo tenías Un fragmento Para compartirnos Que ella habló Sí De Alfonsina Storni Bueno Ella decía Que la palabra Feminismo Tan fea Suele producir Cosquillas En almas humanas Cuando se dice Feminismo Para aquellas almas Se encarama Por sobre la palabra Una cara con dientes Ásperos Y voz chillona Sin embargo Hoy no hay Una sola mujer Que no sea feminista Podrá no querer Participar en la lucha Política Sin embargo Desde el momento En que piensa Y discute En voz alta Las ventajas Y los errores Del feminismo Es ya una feminista Pues el feminismo Es el ejercicio Del pensamiento De la mujer Toma Ahí te lo dijo Tranqui Panchi Tenemos Ahí Es excelente Bueno Yo tengo un poema Para leer de ella Que se llama Obviamente el día Que lo elegí Verán Mi estado de ánimo Se llama Alma muerta Si igual Alfonsina nunca Escribió algo Muy para arriba Pero bueno Viste como Primeras poesías No no Pero tenés otro tipo Que son un poquito más tarde Nunca para hacer una previa Fue Alfonsina No Nunca Pero bueno Como el programa Viene tan arriba Quería estar como A tono Se llama Alma muerta Piedras enormes Rojo sol Y el polvo Alzado en nubes Sobre tierra seca El sol Al irse Musitó al oído El alma tienes Para nunca muerta Moviéndose Serpientes a mi lado Hasta mi boca Alzaron la cabeza El cielo gris La piedra repetían El alma tienes Para nunca muerta Picos de buitres Se sintieron luego Junto a mis plantas Remover la tierra Voces del llano Repitió la tarde El alma tienes Para nunca muerta Oh sol fecundo Tierra enardecida Cielo estrellado Mar enorme Selva Entraos por mi alma Sacudidla Duerme esta pobre Que parece muerta Ah Que tus ojos Se despierten Alma Y haya en el mundo Como cosa nueva Ah Que tus ojos Se despierten Alma Alma que duermes Con olor a muerta Les gustó Les gustó Lo escribí yo Arre Una chorra Se apropiaba Ya que hablabas De la apropiación Fuerte Muy fuerte Pero bueno Es el que me atraveso Así que bueno Damos por concluida Y así fue su final También Triste Si Ni hablar Es uno de los finales Que más te recordás Que a mi de chica Me impactó Dije Cuando se metió al mar Sí 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 Se metió al martes Sí Le habían diagnosticado 46 años Cáncer de mama El año anterior Se había suicidado Su mejor amigo Su íntimo amigo Quiroga Y no No pudo Y no No mucho Era una mujer Especialmente Muy pum para arriba Pero No No pudo La enfermedad Y la soledad Es mucho La pudo Igual la Alfonsina No fue caminando Y No No Digo La canción Que se conoce Claro Eso Por eso digo Siempre se nombró Como eso Uno tenía esa imagen Claro Se romantizó mucho Su suicidio Eso Porque fue una manera De despedirla Claro Porque si van a Mar del Plata Y ven En el momento Alfonsina Desde ahí se tiró Y en ese momento Además Ahí llegaba Claro Y era profundo No es que No es que Fue caminando Caminando al mar Uno de los tantos romanticismos Pero uno tenía eso O esa pesadilla De alguien Vestido de blanco Caminándose al mar Aparte llega un momento Dejándose ahogar El agua por acá No se raba No había instinto De supervivencia Era raro Claro Algo falló ahí Carajo Siempre con respeto ¿No? Por favor Yo lo digo Con la versión De la línea De ocho años Pero ¿Quién no se traumatizó? Todas Claro Totalmente Pero bueno Nada Con este hermoso cielo La canción encima Vamos a poner un tema Más pupar arriba Por favor Por no Al poncina y su soledad Por Dios Este programa 6 Hay que levantar Hay que levantar Bueno pero ahora Nos van a tener que aguantar Todos los jueves Y una hora Lo pidieron Lo pedís y lo tenés Exacto Y damos por cerrado Este bloque maravilloso No tengo más nada que decir Que es maravilloso Que es maravilloso Maravilloso Que nos siguen Oh no Mica Gracias Mica Por el aguante Bueno Llegamos Nuevamente Al final del programa Pasamos a recordarle Que pueden escribirnos A ZonaG.nero Arroba Gmail.com O contactarnos A través de Arroba ZonaG.nero En Instagram O Facebook Bueno Esperamos Que nos dejen Algunos mensajitos Que podamos seguir Interactuando Con nuestro amado Y querido público Vamos a pasar a ¿Qué vamos a pasar ahora? Vamos a pasar al último tema Es Vivas y Furiosas De Sudor Marica Como para levantar un poquito Que venía todo mismo Vamos a ponerle un poco De app Luego de Hacernos determinados Cuestionamientos De la muerte de Alfonsina Nos despedimos Y nada Metan ahí unas cumbias Ya es jueves Ya se pueden tomar una birra Vamos a bailar Cuéntenos Ya son las 8 del jueves Birrita Sudor Marica La vida tiene otro color A bailar A bailar Cuéntenos Cómo les fue en la marcha Mándennos fotitos Mándennos fotitos Compartimos todo En nuestro Instagram Los dejamos Bueno Los abandono En cuerpo En espíritu Un beso Excelente programa Espero que lo hayan disfrutado A divertirse Y una horita A divertirse Y a bailar Y ni una menos Un beso para todos Hasta el jueves que viene Un beso para todos Un beso para todos Un beso para todos Suceso para todos Sucia desbocada Que tiembra Que tiembre la tierra De pibas con ganas Y acabar bien pronto Con estas violencias Vamos a cortar Con tanta indiferencia Mández Mández en su recta Cuerpos que han tirado Vivas y furiosas Contra el patriarcado Mández en su recta Cuerpos que han tirado Vivas y furiosas Contra el patriarcado Todas las vivas con las palmas arriba Cumbia marica, ay que rica Hay tantos y fallos, rey de la pantalla Decimos que estamos en plena batalla Sabemos que es menos con capa y espada Que armando trincheras con esta manada Un asco clasista inunda las revistas Los diarios del odio, opinión del montón Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda Ni a palos bancamos toda esa basura Lengua sin su recta, cuerpo que ha tirado Vivas y furiosas contra el patriarcado Lengua sin su recta, cuerpo que ha tirado Vivas y furiosas contra el patriarcado Lengua sin su recta, cuerpo que ha tirado Vivas y furiosas contra el patriarcado Lengua sin su recta, cuerpo que ha tirado Vivas y furiosas contra el patriarcado Vivas y furiosas contra el patriarcado